El sitio para el canal En vivo Y enseñándoles Como Mierda Estrociendo tu piel Vamos a poner Música De fondo Para el canal me dicen cuando se escuche feo Samantha andate de aquí mejor Porque yo estoy en vivo y si voy a estar aquí Mejor ni hable por el juego ya Te recomiendo si voy a estar aquí Yo te voy diciendo Música 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 Deberíamos sacar la cuba ahora Cuba ahora La cuba ahora está toda muertora Que es el juego de su escuela Clasificatoria Música 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 Oh, que chistoso No, pero Samantha, anda para abajo Anda para abajo, Samantha Anda, anda alante Vos nunca te lais lao Vamos a escuchar una música sin copyright No, eso se escucha muy fuerte Vamos a escuchar una música ¡Suscríbete al canal! 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 a la verga a la verga a la verga a la verga bro no a la verga bro no o o o o o ¡Viva la vida! 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 O sea, puedo ver gente Pero... este auto ...de la guerra ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Tengo un buen... ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! En la espalda ¡Viva la vida! Le salta, le salta ¡Y se lo bajan a puño! La única manera de salir puede ser, no sé. ¿Puede ser el club? ¿Cómo puedo salir sin el internet? ¿Qué? 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 ¡Adiós, brothers! Voy a quedarme toda la parte de aquí a ver qué pasa. No quiero salir. No quiero salir. Uy, yo dije que me deslugía, pero... No quiero salir. No quiero salir. No quiero salir. No quiero salir. No, no quiero salir. No quiero salir... Hemos visto una víctima Yo creo que ya valió esta partida ¡Samochichigá! ¡Samochichigá! No puedo creer eso, aunque son dos más pasadas. ¡Erin mentirosa! ¡Erin mentirosa! ¡Erin mentirosa!